Las Clásicos del Merengue Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresa Got myself some rum, cause where I'm from, sometimes you need some Me sumé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no Ella se volvió con una sonrisa, tengo que bailar con esa mumbequita El DJ puto brinca y enseguida quise jalar la palapita Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Yo ahí está, yo ahí está, yo se la llevó el tiburón, el tiburón Yo ahí está, yo ahí está, yo se la llevó el tiburón, el tiburón Yo pare, sigue, sigue, yo pare, sigue, sigue Yo pare, sigue, sigue, yo pare, sigue, sigue Yo pare, sigue, sigue, yo pare, sigue, sigue, yo pare, sigue Mezclando Let's go DJ Morocho DJ Morocho DJ Morocho DJ Morocho DJ Morocho DJ Morocho Hi baby, soy yo, Nelson Son unas 4 de la mañana Para recordarte que tenemos una cita en la habitación One, 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 one Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel Donde le di mi querer Fue en un cuarto de hotel Fue en un punto de hotel Donde le di mi querer Un amor secreto me gritaba, un teléfono, un mueble y una cama. No he sentido que ayer, observaron el placer, de caricias con presa habana de almohada. Aquí solo se muere, voy a cariciar más, besar más, y pa' qué voy a hacer mis diapositores. Mezclando en vivo, moroncho DJ. Estoy aquí, siempre pensando en ti. Que tal mi amor, ves como pasa el tiempo, hace tanto que ya no te ves, que siempre en cada momento. Yo por aquí, tú por allá, dime si es solo tormento, y yo deseando tenerte a mi lado, no puedo aguantarme nomás. Que tal mi amor, amor, el teléfono no es suficiente, tengo ganas de verte y tocarte, tú siempre estás en mi mente. Yo por aquí, tú por allá, dime si es solo tormento, y solo quiero llegar, allá donde tú estás, para poderte amar. Al otro lado del mar, es allá donde te encontrar, solo quiero llegar, allá donde tú estás, para poderte amar. ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Suscríbete!